La candidata presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori resumió su plan de gobierno en dos palabras Mano dura Así Fujimori Iguchi manifestó a través de un video que al llegar al poder tendrá mano dura contra la delincuencia y contra la ineficiencia en la lucha contra el COVID-19 No hay mejor ejemplo de un gobierno eficiente que el de una madre que saca adelante a sus hijos con amor y con firmeza Porque lo que más amamos es lo que más cuidamos Es por eso que inspirada en ti, madre luchadora, resumo en dos palabras mi propuesta de gobierno Mano dura Sí, mano dura para salvar a nuestras familias Mano dura contra la pandemia Porque la respuesta ha sido muy ineficiente Ya no solo vamos a defendernos del virus Vamos a salir a atacarlo Lo vamos a perseguir y acorralar Mano dura contra la delincuencia Contra quienes asaltan tu negocio y contra quienes te roban Contra quienes atacan a nuestros niños Mano dura para generar empleo y para incentivar la inversión Para rescatar tu negocio y para recuperar tu economía familiar La democracia no puede ser débil Debe sustentarse en un sólido principio de autoridad Lo que se requiere es una democracia fuerte que se haga respetar Por eso mi propuesta para un momento tan difícil se resume en dos palabras Mano dura Mano dura para volver a rescatar al Perú En esa línea Keiko Fujimori compartió un video donde se le observa con amplia vegetación E indica que se encuentra en algún lugar de la selva preparando para iniciar la campaña Desde la selva central hoy quiero decirles que voy a enfrentar a todos los que nos quieren llevar al pasado Nuestra constitución es la herramienta que permitió consolidar la paz y rescatar a millones de peruanos de la pobreza Es la constitución que nos convirtió de un país inviable a un país con esperanza y desarrollo No podemos cambiar la constitución todo el tiempo Podemos reformarla y mejorarla Pero de ninguna manera hacer una nueva para satisfacer los apetitos de la izquierda o los populistas Mientras el COVID avanza cada día más Hay algunas voces que solo hablan de cambiar la constitución Los que proponen cambiar nuestra carta magna Lo que quieren es dar un gran salto al pasado Quieren un estado empresario Quieren una reforma agraria Quieren estatizarlo todo Quieren hacer lo que los allocated la constitución Quieren empezar para eliminar la constitución Quieren empezar